¿Quién soy yo? Soy quien no se limita Soy la que parte y comparte Soy una artista circense contemporánea Soy el que vuela Soy la que investiga Soy pasión por los animales I am Nayeli, Yesui Mesoamericana Mesoamericana Opinión a través de la señal sabersinfin.com Los saluda como siempre su amigo y servidor Doctor Salvador Calva Morales Hoy estaremos hablando del fascinante mundo de los caballos Y lo que ellos han o están haciendo por los humanos Todo esto desde un centro que paulatinamente se ha ido posicionando En el ámbito regional y nacional de nuestro país Me refiero a la Fundación Corcel Para hablar de este maravilloso tema Hoy me acompañan el licenciado Juan Ramón Gómez Viveros Que es el director del Grupo Corcel Bienvenido Juan Ramón Y el presidente de la Fundación Corcel Así como veterinario Ignacio Aguilar Gómez Quien es parte importante del cuerpo de especialistas De dicha fundación Pues bienvenidos Juan Ramón Bienvenidos este Mis queridos amigos Ignacio Vamos a platicar Y la primera pregunta que les haría ¿Qué es la Fundación Corcel? Desde luego que se habla de caballos Pero ¿Qué es la Fundación Corcel? Sí doctor, primero muchas gracias por brindarnos este espacio Es un gusto y un placer estar aquí con usted en su programa de radio Fundación Corcel Nace con la idea De ayudar a los animales de trabajo Que están en el campo Hablamos de equidos Que son caballos, burros y mulas ¿Por qué el nombre de Corcel? Corcel normalmente se le denomina A un caballo muy bonito Muy hermoso Es un corcel se dice Cuando es un caballo hermoso Nosotros ocupamos las letras de Corcel como un acróstico Que para nuestra fundación quiere decir Conservación, organización, rescate y cuidado equino Perfecto Entonces lo armamos de esa forma Principalmente esa es la labor que realizamos El rescate de equinos Y todo lo que va conllevando ese rescate A tener caballos en recuperación Quedamos en adopción A ir a centros rurales A comunidades A hacer clínicas de salud Haga de cuenta Que a un taxista en la ciudad Le afináramos su carro de manera gratuita Eso es lo que hace Corcel Con los animales de trabajo de los campesinos En el campo Así es ¿Y cómo surge esta fundación? O sea, ¿a quién se le ocurre esta idea a ti? Sí, hace aproximadamente 10 años Llego a vivir a Puebla Yo soy originario de Puebla Pero hace 15 años En el año 2000 Llego a vivir a Valsequillo, Puebla Y está muy cerquita de la ciudad Y empiezo a ver Una gran cantidad de animales de trabajo Sobre explotados Sobre trabajados Y que carecen de mucha atención médica principalmente Cabe mencionar que yo no soy médico veterinario Aquí nuestro querido Ignacio Él es nuestro jefe de veterinarios Pero bueno, yo empiezo a ver ese tipo de carencias Ese tipo de problemática que hay Y además el maltrato Porque pues obviamente en el campo El no darles de comer Pues no es por gusto Es porque no hay Y las jornadas de trabajo excesivas de los animales Pues es porque así lo requiere el campo Entonces con un grupo de amigos En aquel entonces Que ahorita ya no están colaborando con nosotros Bueno, por cuestión de que cambiaron su giro O se fueron a vivir a otras ciudades Etcétera La mayoría de veterinarios Y amigos de a caballo Nos dimos a la tarea de Llegar a esas comunidades Que están muy cerquita Como San José del Aguacate Chachamayo O sea, son comunidades San Juan de Catlacoyan En esas cabalgatas Que nos íbamos tan a gusto En nuestros caballos y todo Y veíamos No hay ni es pobre animal Si no se muere mañana Ahorita que vayan De regreso Ya no va a estar de pie Y ellos, médicos veterinarios Pues empezamos Oiga, que le parece si lo desparasitamos Que le parece si nos permite revisarlo Lo que hacemos ahora en el campo Pero bueno Total y absolutamente desorganizados Nomás era por el gusto De ir de metiches A curarle sus animales Legalmente constituida La fundación como tal Llevamos seis años Que entonces ya nos damos a la tarea De hacer convenios con universidades De llevar a médicos veterinarios Y de hacer ya un trabajo Que se puede Incluso contabilizar Y hacer una estadística Del resultado que vamos teniendo Es muy interesante eso Entonces, cosa que no la hay Sí Y así es como surge La idea de Fundación Corcel En el acta original El acta que se firmó Pues originalmente Somos ocho socios De los cuales pues la mayoría Es mi familia Y seguimos trabajando con ello Y hay socios Que se siguen sumando Que se siguen sumando Ahorita tenemos un promedio De un equipo de trabajo De voluntarios Porque esto es un trabajo voluntario No se cobra Es gratuito Claro Pues muy bonito Y suma gente O sea, nosotros subimos una convocatoria Vamos a realizar una clínica De salud en equinos O en equidos La palabra correcta Para tal fecha En tal comunidad Quien nos quiere acompañar Y se suman estudiantes De veterinaria Sus maestros Siempre va un titular Obviamente que Supervisa los trabajos Y entonces ya nos permite Poder hacer convenios Ese marco legal que tenemos Ya nos permite hacer convenios Con universidades Que son quienes nos proveen De los estudiantes Y yo siempre digo Pues es un ganar-ganar Porque los estudiantes Practican lo que están estudiando Su carrera de médico veterinario Nosotros como fundación Hacemos la parte social Que nos corresponde Porque es total Y absolutamente gratuitas Las clínicas Si acaso les pedimos La comida para los médicos Pero bueno A veces no se puede Pues no hay ningún problema Y el más beneficiado Pues es el dueño del animal Claro ¿Por qué? Pues porque se le hace Una revisión completita Ahorita vamos a ahondar Un poquito en Qué es lo que se hace En la clínica Pero pues todos ganamos Sí Esa es la idea Yo tengo historia Al respecto de los trabajos Que hacía la doctora Lynn Ah, claro Maluja Que inclusive tiene un libro Sobre el burro Y que se dio la tarea De trabajar muy fuerte Sobre los équidos Precisamente a nivel nacional Y ella hizo una campaña Muy fuerte De esta plaza tan fuerte Que tenemos creo que los viernes En Tepeaca Y ella logró hacer muchísimas cosas Va con alumnos de la UNAM A trabajar precisamente Que cuando menos No haya el maltrato Tan serio ¿No? De los animales Porque Pues si bien es cierto Que al campesino Le sirve el animal Cuando requiere de dinero Lo vende Pero pues lo sube Como si fuera un perro A una camioneta O a un camión Y lo baja igual ¿Verdad? O sea sin los mínimos cuidados Ni nada Vi videos En donde Pues llegan caballos fracturados Llegan caballos maltratados Lastimados Y lo están vendiendo Prácticamente para carne En ese momento Cuando lo llevaban Para venderlo Para otro servicio Y todo es precisamente Por una incultura Por una falta de manejo Hacia los animales Y creo que ahí es un Pues una culpa Para todos los médicos veterinarios Que trabajamos en el campo En algún momento Yo los felicito Me da muchísimo gusto Platicar con ustedes Sobre todo contigo Que tenemos convenio Con Mesoamericana Con los alumnos De medicina veterinaria Pero es una labor Que se tiene que hacer No solamente O sea que bueno Que lo hagan gratuito Pero de alguna manera Tendríamos que responsabilizar A estas personas Del campo Para que les den Un cuidado correcto A los animales Si bien es cierto Por ejemplo Recuerdo La labor de la maestra De la doctora Alín Que hablaba tanto De la matadura De las columnas vertebrales Que les echan un sillín A una silla De palo De madera horrible Prácticamente Sin ninguna Forro ni nada Y a jalar la yunta O a jalar lo que tenga que hacer O a treparle Lo que tuviera que subirle Yo recuerdo De niño En casa de mis abuelos Ver Que tenían vacas Y que se compraba El zacate Y llegaban los burros Cargados con esas redes ¿No? Del zacate Pero para que tuvieran Equilibrio Les ponían piedras ¿No? Entonces yo decía ¿Cómo aparte De venir cargando El zacate Viene cargando piedras Para que tuviera El equilibrio aquello ¿No? Y con la romana Como me acuerdo Pasaba Se enganchaba Y al burro Hasta sabía agacharse Para poder ensartar Aquello El peso Y salir el burro Y nosotros A treparlos Como chamacos A montarlos ¿Verdad? Sin ninguna Pues ninguna Dirección ¿Verdad? Que se va a decir Pobre burro Viene de cuantos Kilómetros De caminar Todavía nosotros Nos montamos Para jugar Para montarlos Yo creo Yo creo que están Haciendo una labor Muy interesante A mi me agrada Muchísimo esto Porque mi programa Se basa precisamente En hablar sobre la cultura Y sobre la educación Y lo que ustedes Están haciendo Es una labor Interesante En el sentido De educar A los chavos A los jóvenes Que están haciendo Medicina veterinaria Se dedican A los caballos ¿Sí? Que desde luego El veterinario Que se dedica A caballos No bajo el servicio Que ustedes hacen Pues es un veterinario Que cobra muy bien Porque el que se dedica A caballos De hipódromo El caballo De salto El caballo De equitación Bueno pues eso Es lo que tú decías El corcel El caballo bonito Sin embargo La labor tan interesante Que ustedes hacen De ir a las diferentes Poblaciones Para poder atender Los caballos Que están maltratados Lastimados Hablas bien De la desparasitación Pero hay una infinidad De padecimientos Que sufren estos animales Precisamente Por el maltrato Nos están haciendo señas Nos vamos a tener Que ir al primer corte Parece que Que hoy Se me está haciendo Más corto el tiempo Pero bueno Mis queridos amigos Nos regresamos en un momento En el siguiente bloque